de versículos 2 y 13 habla de que todos los gobiernos del mundo se van a unir para entregar su poder y autoridad a la bestia al anticristo y se habla de la economía comprar y vender comprar y vender el goruta oye el goruta no que no opina nada hi strangers bienvenidos a un nuevo video bienvenidos a una nueva reacción donde vamos a reaccionar a un video que me ha dejado un poco me ha dejado un poco sorprendido ya que esto se ve muy rara vez un adventista en un medio público famoso esto estará muy interesante el pastor rondón hablando del apocalipsis en la plataforma esto no es radio así que vamos a reaccionar a este video esto no es radio por 99.3 estamos en este martes conspirativo y nos acompaña Pedro Manuel Casals vamos a hablar de el apocalipsis pero es como que el pastor no 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 porque le vamos a hacer su presentación especial ya se le da tu porque estamos en un arte conspirativo queremos agradecer la presencia del pastor adventista Miguel Rondón bienvenido gracias Mario Rondón para servirles este es un pastor que frecuentemente va a un programa que se llama vamos a hablar ahí él da unos temas buenísimos se los voy a dejar en la pantalla y en la descripción del video es interesante notar que muy rara vez pasa esto y bueno sigamos viendo hace un par de semanas hablamos sobre el apocalipsis con un padre de la iglesia católica y yo le hice una pregunta sobre una parte que mucha gente entiende que está en la biblia sobre el apocalipsis que es el rapto entonces después me explicaron que dependiendo de la rama de la religión entonces el rapto está o no como algo parte la biblia se divide ahora es lo que supuestamente fulano cree eso es lo que tú crees eso es lo que tú crees señores el mismo señor dice el que lea entienda lo que esté escrito de la narración del apocalipsis ustedes entienden que el rapto es algo que va a suceder y debemos de prepararnos para eso bueno no existe desde el punto de vista bíblico un rapto secreto el asunto está en el apellido que se le pone al rapto la biblia habla de un momento cuando el señor Jesús viene con poder y gloria y lleva a su pueblo lleva a sus hijos pero no es un evento secreto esto fue decente porque el padre dijo es un disparate de los protestantes entonces fue un poco más agradable hay que ver ese video déjenme en los comentarios si quiere que haga una reacción de ese video del pastor que fue ese programa esto no es radio gloria a dios pues es así entonces la expresión secreta de hecho el señor Jesús en Mateo capítulo 24 desde el versículo 24 al 27 él expresa porque no puede ser un evento secreto él dice porque como el relámpago que sale del oriente hasta el occidente así será la venida del hijo del hombre o sea y el relámpago es un fenómeno que no hay que avisarlo no hay que anunciarlo luego el mismo Jesús dice en apocalipsis 1 7 que viene con las nubes y todo ojo le verá el problema con eso es que lo que predican ese acontecimiento dicen que son eventos diferentes lo que él está diciendo que de Mateo 24 es que al final después del rapto el rapto es otra cosa supuestamente o sea todo lo que encierra ese evento es algo totalmente visible y completamente audible pastor ¿qué tiene de diferencia el relato del apocalipsis por parte de 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 sus ramas religiosas con respecto a otras? el relato es el mismo solo que la interpretación que se le da es lo que muchas veces varía porque el relato es el mismo la interpretación protestante si hay tres ramas de interpretación tres escuelas de interpretación una es la preterista es la que cree que todos los eventos que están en el apocalipsis se cumplieron en un lejano pasado los principales exponentes de esa escuela son los católicos romanos ellos creen que ya lo que tiene que ver con el anticristo con el 666 con la bestia todo eso se cumplió en los días de Nerón o Antíoco Epífanes en imperios que están en el pasado la escuela futurista está encarnada mayormente por casi todos los protestantes bautistas las ramas evangélicas ellos creen que después de que la iglesia desaparezca en forma secreta de ahí el concepto ellos tienen entonces el concepto de rapto secreto viene del arrebato de Tesalonicense donde dice que seremos arrebatados ese es el rapto pero en ningún lado dice que es secreto y también es el mismo evento donde dice que seremos alzados juntamente con él en las nubes donde todos los joles vio y todas las cosas serán desechas por el calor de su venida tenemos un video explicando el rapto si quieren pasen a verlo después de esta reacción sigamos los que no se vayan en ese primer vuelo entonces estarán expuestos a siete años de tribulación y donde eso ocurre en el futuro a la venida de Jesús de ahí el término futurista los siete años lo cogen de la 70 semana de Daniel que no tiene nada que ver también tenemos un video se lo voy a dejar por esta esquina para que lo vayan a ver después de que vean el rapto así que tanto para la escuela de interpretación preterista que es la católica romana como la futurista que es la de la mayor parte del mundo evangélico y protestante les restan importancia al texto del apocalipsis ahora porque o están en el pasado o en el futuro la tercera escuela de interpretación es la historicista que es la que nosotros aceptamos porque los adventistas correcto como adventistas exacto porque el historicismo muestra que la profecía comienza a cumplirse desde que el profeta la anuncia de manera ininterrumpida como un río que fluye hasta el clímax que es en la venida de Jesús por eso hoy en día nosotros podemos decir donde estamos de donde venimos y hacia donde vamos pero precisamente el padre decía eso que para el catolicismo el apocalipsis no era un relato de algo pasado o de algo que venía sino de un presente que estamos en esa época desde la crucifixión de Cristo hasta ahora o sea que ahora estamos en todo ese proceso o es muy posible que pertenezca entonces a una escuela un poco más liberal en ese sentido porque lo que le estoy diciendo es la teología puramente que sostiene el catolicismo romano es preterista ustedes pueden buscar por ejemplo en las biblias utilizadas por el catolicismo como la biblia latinoamericana biblia de jerusalén que van a encontrar en los comentarios que le hacen a esos textos proféticos que eso se cumplió en el pasado pero lo positivo es que en parte esta persona está muy 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 tranquila al ser católico y ariel y ariel no está ahí o sea que si estuviera ahí eso hubiese sido una bomba pero vamos a ver cómo acontece porque cuando los católicos sienten que le están achacando todo lo que dice la biblia que es es la iglesia católica o es el sistema ellos como que no como que no soportan eso entonces dicen no me ataquen porque nosotros somos los que estamos siendo agredidos y es la biblia que lo dice pero bien vamos a ver qué van a decir qué dice creo que el cuarto bate también es católico el que se parece a jesús a la definición del catolicismo sobre la interpretación de este texto ya tuvimos a un católico y creo que verdad con toda la autoridad para él mismo definir lo que su fe profesa ahora me interesa más entender la suya lo que dice su fe en este sentido qué es el apocalipsis en términos sé que es un tema muy complejo pero sería bueno como hasta nivel introductorio quizá pudimos haber empezado por ahí acorde a la lectura también tenemos un video sé que le estoy dando mucha pausa pero entiéndanme también tenemos un video de cómo entender el apocalipsis se lo voy a dejar por la esquina de arriba también la lectura que ustedes le dan qué es el apocalipsis el apocalipsis es la revelación de jesucristo así inicia el texto diciendo en apocalipsis 1 1 dice la revelación de jesucristo que dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto es una revelación el término apocalipsis viene del griego apocalipsis que significa descorrer el velo quitar el velo para ver algo que estaba oculto sin embargo correcto sin embargo el la impresión que han dejado muchos religiosos es de que es un misterio de que es un misterio y entonces hay personas que hasta pero es un misterio bien explicado porque el relato bíblico establece patrones específicos y por eso es y si no se ponen de acuerdo ni siquiera en que día descansó jesús o que día descansó dios el domingo el sábado como se va a poner de acuerdo en el relato si no si guardan el sábado no el domingo como vamos a interpretar el relato completo entonces en ese esquema y uno diría hace 50 años o 100 años que vieron el apocalipsis la segunda guerra mundial una guerra termonuclear se está dando que viene el apocalipto que mira que el apocalipto es la película de Mel Gibson que para los atecas fue cuando llegaron los españoles para ellos fue su apocalipsis ese apocalipsis exactamente llegaron los españoles esa fue su terminación o sea como establece y que la iglesia en ese sentido a través del concilio de Nicea se trató de ser un relato hegemónico una narrativa única precisamente para evitar como usted citaba a Mateo me encanta la palabra de Mateo de 715 cuidado esos de los falsos profetas exacto que han venido como ovejas como los vestidos de ovejas pues para evitar eso se estableció una narrativa única y se interpretó entonces como quiera diversas ramificaciones para usted estamos en tiempos apocalípticos si la expresión apocalíptico habla como de eventos finales y hablar entonces el apocalipsis hay una culminación de un relato exacto estamos y cada generación dice el señor viene viene Jesús la venida del señor tenemos 200 años esperando y mira que es una persona creyente pero el tema es como se maneja ese relato el señor vuelve y sin embargo mira que coincidencia que paradoja en todas las religiones desde el budismo el islamismo el chiismo el sunismo los yacidíes la mayoría de religiones tienen eventos culminativos hay apocalipsis hay unos que son trágicos como es el nuestro y otros que son prácticamente de reconciliación y en mi época se levantarán los muertos el que tenga el sello comprará y uno dice hoy en día carajo pero en la iglesia hay que tener un sello para comprar hoy en día hay que tener un QR para tu comprar o tener una tarjeta para tu comprar y que si tú no tienes una tarjeta de esto no puedes entrar a un lugar y tú haces una analogía pero el QR no lo maneja un sistema político digo religioso o si todavía no ha llegado ese momento porque la cabeza no ha sanado y a una una simología dice carajo pero estaríamos estaremos viviendo tiempos apocalípticos si estamos viviendo tiempos apocalípticos porque el cumplimiento de lo que nosotros estamos mirando en la cosmovisión general o sea todo lo que es la geopolítica los cambios que se dan bruscos de la noche a la mañana el impacto de una nación sobre la otra vimos por ejemplo cuando llegó el COVID-19 la pandemia que las medidas que se tomaron en una nación fueron asumidas por todas eso es parte de lo que hace el relato entonces la Biblia plantea esa cosmovisión la Biblia plantea incluso la existencia de las demás religiones de las diferentes interpretaciones porque en asuntos la casa de mi padre tiene muchas habitaciones exacto porque en asuntos espirituales la mayor amenaza que plantea el apocalipsis son los religiosos si porque de ahí es que nace el anticristo a desvincular la iglesia exactamente entonces nota por ejemplo que a Jesús quienes lo mataron fueron gente religiosa quien mató al primer ser humano en la tierra fue religioso que fue Caín acababa de llevar una ofrenda o sea y en la edad media las mayores persecuciones no solo dentro del ámbito cristiano aún con el resto del islam y los demás el mayor efecto fue en asuntos religiosos si pero usted usted me está debiando la cosa como a lo católico y usted tiene que entender que usted es cristiano usted me está debiando la cosa a lo católico aguántate aguántate sigan viendo o sea que cuando habla de religioso quiere como que empujar la cosa al tema catolicismo no lo que ocurre es que una cosa es ser cristiano y otra cosa es ser religioso ¿cuál es la diferencia? si la diferencia está en que ser cristiano es seguir el ejemplo de Cristo y por eso tenemos una biblia que es común de todas las denominaciones cristianas como decíamos ahorita pueden haber diferentes interpretaciones pero el texto es el mismo y ahorita usted mencionaba un tema que tiene una connotación justamente escatológica o sea de los eventos finales cuando hablaba acerca de la marca del sello es un poder religioso el que hace eso el que impone por ejemplo la marca el sello el 666 ese número enigmático la misma marca que se ponía en Egipto para cubrir con sangre del cordero a los primogénitos una señal de protección porque Dios siempre ha tenido una señal el enemigo intenta hacer una señal pero lo que sale es una marca ¿qué simboliza el cordero precisamente en ese relato? el cordero representa a Cristo porque la salvación se debe exclusivamente a Cristo de hecho Apocalipsis menciona 29 veces al cordero por eso es la revelación de Jesucristo de hecho menciona con 38 nombres distintos y 38 títulos distintos a Jesucristo exacto él es el protagonista la pregunta es esa ¿es realmente Cristo el centro del relato de la apocalíptica? así es por eso comienza diciendo la revelación de Jesucristo eso es un asunto salvífico o sea el centro del evangelio y de la salvación aún en el tiempo del fin sigue siendo Jesucristo así mismo como dice el cordero es mencionado muchas veces si recordamos en el antiguo testamento usted ofrecía un cordero para el pecado pero era la representación de Cristo como iba a morir aquí está el cordero de Dios que quita el pecado del mundo hay dos preguntas que quiero hacer pero esta gente tan doctrina el cordero de Dios que quita el pecado del mundo hay dos preguntas que quiero hacer la primera que tan cierto es que en la llegada del Señor en el tiempo apocalíptico el Señor vendrá con tanta fuerza y tanta magnitud que ni pisará la tierra sino que se quedará pues como se dice flotando porque se pisa podían aún salvarse los que se fueron sin el perdón de los pecados y la otra pregunta es que tan cierto hay que su doctrina es guiada no más propiamente que yo no lo creo pero si me gustaría que ustedes lo digan propiamente que por los pensamientos de Elena G. de White que por los propios pensamientos de la Biblia que es como que se le señala a los mormones que es Joseph Smith entonces es realmente su doctrina más recortada de las enseñanzas de Elena G. de White Elena G. de White prácticamente es un discípulo que escribió igual que los apóstoles no hay que inclinarse incluso la misma Biblia dice que uno no es de Pablo uno no es de Pedro es Cristo igual con Elena lo mismo lo único que ella recibió visiones de Dios entonces hay que creer en profetas la Biblia dice que sí o del propio testamento y cómo será de verdad la llegada de Cristo fueron dos preguntas quiero contestar la última pero está más fresca luego me recuerda la otra nuestras enseñanzas están completamente basadas en la Biblia solamente en la Biblia incluso la existencia de un profeta en el pueblo de Dios en el tiempo del fin es un asunto bíblico o sea lo que nosotros creemos con relación al don profético que Pablo habla extensamente de eso en la carta a los corintios el don de profecía es algo bíblico la Biblia expresa que el pueblo de Dios en el tiempo del fin tendría dos características guardaría los mandamientos de Dios y tendría el testimonio de Jesucristo que el mismo Apocalipsis dice que es el espíritu de la profecía o sea creer que hay un profeta en el pueblo de Dios en el tiempo del fin es un asunto bíblico si no estuviera en la Biblia no creyéramos en eso Edwin White una profeta para ustedes como religión correcto así es y se puede demostrar con la Biblia y si preguntáramos quién es el anticristo el anticristo es un sistema religioso que siempre ha suplantado la religión es el anticristo no un aspecto de la religión porque la religión es todo lo que busca Dios un aspecto como así muy importante anticristo ahora si vieron lo chido solo significa contra Cristo sino en lugar de Cristo anticristo significa en lugar de Cristo se profetizó en la Biblia que un sistema vendría y ocuparía el lugar de la verdad y Pablo dijo la venida de Jesús no ocurrirá según Dates Salonicense 2 sin que antes venga el hombre de pecado refiriéndose al anticristo entonces eso tenía que ocurrir antes de que Jesús viniera oponiéndose a la verdad y sentándose en el lugar de Dios entonces yo le doy características el papa es un anticristo yo le doy características el papa es un anticristo bueno si el papa cumple con las siguientes características por ejemplo que se coloque en el lugar de Dios haciéndose pasar por Dios el apóstol de Dios el apóstol de San Pedro es el papa eso es lo que dice Pablo Pablo dice el sucesor Pablo dice que el anticristo se sentaría en el lugar de Dios haciéndose pasar por Dios si en la Biblia me dice Jesús en Mateo capítulo 23 que en asuntos espirituales a nadie yo llame padre y alguien está asumiendo ese título es un anticristo es un anticristo porque está cumpliendo con lo que dice Jesús todos los padres son en asuntos espirituales Jesús dice que a nadie llamemos padre aquí en la tierra también Jesús dice a través de Pablo cuando le escribe a Timoteo dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre si alguien no es San Pedro el apóstol si alguien suplante ese lugar entonces es un anticristo o San Pedro no es nadie o San Pedro no es nadie o San Pedro que como que Pedro no es nadie o sea Pedro fue un apóstol simplemente él quiere decir que Pedro sustituyó a Jesús no Pedro era un apóstol Pedro en la piedra que fortaleceré y edificaré mi iglesia Pedro no es nadie no es una relación de Dios con la iglesia sobre esta piedra edificaré cuando Jesús dijo sobre esta piedra se estaba refiriendo a él no a Pedro no porque nota en griego en ese texto mira las palabras que se utilizan mira las palabras Jesús dice tú eres Petros ese Petros en griego es un canto rodado es la piedra que se lleva por el agua el canto rodado pero él dice tú eres Petros dice pero sobre esta piedra y ahí utiliza la palabra roca que solo se le aplica a Cristo en la Biblia nota tú eres Petro pero sobre esta roca o sea Jesús está utilizando ahí una metáfora y está por comparación hay dos mil años de equivocación sobre eso en los que creen eso porque no todo el mundo cree eso acuérdate que hay diferentes interpretaciones exactamente el Papa el Papa no es el Apóstol de San Pedro no es el Vaticano para los Carlos ellos dicen que son pero bíblicamente hablando usted no va a encontrar eso usted no va a encontrar que diga la Biblia que Pedro fue el primer Papa como ellos creen usted no va a encontrar que la Biblia diga que el centro del cristianismo estaba en Roma todos esos cambios ocurrieron a partir de Constantino así que el cristianizador donde la iglesia pasa de ser una iglesia perseguida a una iglesia perseguidora y ahí es donde cambian los papeles entonces la primera pregunta que no quiero dejarle en el aire si si la venida de Cristo realmente no tocará o si, si excelente el trasfondo que mencionó fue interesante se nota que tiene una profundidad de conocimiento de la Biblia porque él mencionó lo de Cordero primero para después relacionarlo con la venida de Cristo ¿por qué? porque alguna gente dice si Jesús viene otra vez otra vez lo matan ¿para qué va a venir? si ya vino y lo mataron no, lo que pasa es que cuando él vino vino como Cordero pero Apocalipsis presenta que cuando él regresa ahora viene como León el León de la tribu de Judá o sea, él vino a morir Jesús no murió porque le fracasó un plan y lo mataron no, no Jesús vino a morir exactamente por eso Juan lo introdujo pero ojo el Papa dice el Papa el mismo Papa dice que Cristo fracasó en la cruz les voy a contar una confidencia yo en el bolsillo llevo siempre dos cosas un rosario para rezar y una cosa que parece extraña que es esto y esto es la historia del fracaso de Dios es un vía crucis es como Jesús fue sufriendo desde que lo condenaron a muerte hasta que fue sepultado diciendo Pedro me negarás y moriré tendré que morir y no me llores con lujo de detalle incluso a Jesús intentaron matarlo antes de que llegara su hora y el mismo se libró y dijo todavía no ha llegado mi hora cuando llegó su hora Pedro intentó oponerse y le dijo señor no no él decía no muere aparte de mí satanás incluso Pedro como decía muy bien padre me ha desamparado dígame eso porque esa parte suma Tolentino está tirando unos fuetazos durísimos pero vamos a ver como el pastor responde vamos a ver lo que ocurre es que en ese momento por primera vez el hijo se sintió separado del padre nunca desde los días de la eternidad el hijo se había separado y por primera vez nuestros pecados los pecados de toda la humanidad lo hicieron sentir separado por primera vez lo que él experimentó en ese momento nosotros nunca podremos entenderlo porque nosotros nacemos separados de Dios Jesús nunca había sentido la separación por eso dice luego Pedro al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado oye está respondiendo de una manera increíble atinando lo que Jesús experimentó fue tan grande que él pagó el precio de la salvación de la humanidad entera y hoy la humanidad lo único que tiene que hacer es aceptarlo por eso un ladrón en la cruz que ni siquiera pudo devolver lo que se había robado ya está más seguro que nosotros Jesús le aseguró que estará con él en el paraíso hay pastor más o menos entiendo el hecho de que se supone que el apocalipsis es una historia de digamos de esperanza ¿verdad? sí mientras que para muchos el apocalipsis da miedo cuando tú dices mencionas la palabra apocalipsis la gente se atemoriza dice el relato que cuando Juan vio el libro sellado con siete sellos lloró y se sintió muy triste porque entendía que nadie tendría la capacidad de leerlo exactamente que nadie podría abrirlo que nos hace luego a nosotros dignos de abrir el libro del apocalipsis y además de todo interpretarlo ¿cuál es el momento en el que eso ocurre? sí muy importante la pregunta no se refiere al libro de apocalipsis es otro libro o sea el libro de los siete sellos el que está sellado que nadie puede abrir ese libro no es el libro de apocalipsis es el testamento del planeta ¿quién es digno de abrir este libro? nadie era digno hasta que llegó Jesús hasta que murió Jesús concluyo diciendo porque Jesús cuando viene no pisa la tierra para pasar allí que dejaba esa parte en el aire Jesús vino velando su gloria en su primera venida velando su gloria cuando él regrese viene en toda su gloria en la gloria de los ángeles y en la gloria de su padre si pisara la tierra no soportaría el planeta por eso dice que nosotros lo vamos a recibir en el aire la recensión será en el aire no en la tierra así que importante pasando al punto que estaba presentando básicamente destácame la parte que estás enlazando lo decía porque cuando hablaba del tema del apocalipsis es una historia de esperanza exacto lo de los siete sellos vienen siete sellos Juan se siente triste dice ¿quién va a poder leer este? ¿quién va a poder abrirlo con esos siete sellos? ¿en qué momento somos dignos de hacerlo? sí, interesante siempre por eso hay que ver el contexto cultural lo que se sellaba con siete sellos en el imperio romano era el testamento y ahí está el testamento se abría con la muerte exacto y entonces titúa con siete el testamento de la humanidad si no se abría si no se abría ese testamento la humanidad estaba perdida no es el libro de apocalipsis no es el libro que está en la biblia no es ese libro es el testamento de este planeta que era sataná quien prácticamente era el dueño porque Adán cuando pecó se lo entregó a satanás y Jesús se lo quitó cuando murió la cruz por eso Jesús es el único digno de abrirlo entonces él se alegra cuando ve que el cordero alguien le dice no, no, tranquilo que el cordero él murió y entonces él es digno de abrir los sellos o sea, no nosotros pero sí el cordero que es un representante nuestro de la raza humana este fue el único planeta que cayó en pecado el único mundo que se perdió por eso dice dejando las 99 vino a buscar la única oveja que se perdió ese es otro tema bíblicamente hablando bíblicamente hablando sí hay pero es otro tema así que interesante por eso plantea que el pastor dejando las 99 vino a buscar la única que se había perdido así que entonces el señor Jesús siendo divino se hizo hombre y siempre tendrá la humanidad con él Jesús Jesús no solo vino a unir la humanidad con Dios en él está unida la humanidad y Dios es 100% humano y 100% divino y entonces eso lo hace digno de abrir ese rollo con los siete sellos que eso es un tema interesante el tema de los siete sellos Dios tendría necesidad de embarazar a una mujer humana casada con su esposo el mismo Dios del antiguo testamento que es el Dios vengativo el Dios que lleva por celos que es una condición humana que es una un defecto humano a llevar a la blancas a matar a su único hijo a parar la daga en el pecho para demostrarle su lealtad ese mismo Dios que y lo habla Reza Aslan cuando le refiere que dice no he venido a traer paz a la tierra he venido a traer capa y espada el que no tenga espada que venda la capa y se compre una y se compre una vino a revolucionar ese Dios vengativo del antiguo testamento que pone un hijo a probar con la vida la fe de Dios es el mismo Dios que pone la otra mejilla que cambió muy interesante y no podemos hablar del Dios del antiguo testamento y el Dios del nuevo sino es el mismo Dios si Dios en el antiguo testamento era más joven era inmaduro y Dios en el nuevo testamento y es muy interesante y esa pregunta es de 24 kilómetros hay mucha gente que se hace esa pregunta y que bueno que la trajiste a colación mira cuando habla de ese celo un Dios celoso celoso adórame a mi sobre todo eso es un te lo doy y te lo quito si eso es un antropomorfismo es el primer mandamiento a Job le hace la Job le hace su más fiel seguidor y por Lucifer decirle él te quiere claro que te quiere tú le das todo tú le das todo quítale todo a ver cuánto te va a querer le quita a la mujer le quita a la riqueza le quita a los hijos y lo enferma y lo enferma y de Dios pero que yo te he pagado que yo te he hecho es a ver cuánto me quiere que Dios prueba esa lealtad de manera tan brutal tan abusiva llevar a tú único yo llorando abrazo viendo Isaac papá a dónde me llevas padre a dónde me llevas entonces es importante mira cuando habla de un Dios celoso un Dios que se arrepiente en el latino testamento también dice que Dios se arrepintió y dice pero ¿cómo que Dios? Dios se arrepintió así entonces esos son antropomorfismos son expresiones donde el autor está utilizando cualidades humanas para describir a Dios porque ¿qué es la teología? la teología es el estudio de lo que Dios ha decidido revelar de sí mismo al ser humano ¿qué mente humana puede concebir lo que es este? usted no entiende que es una divinidad usted no entiende a Dios solo hay que aceptarlo entonces ahora esa experiencia de Abraham interesante con la daga temblando en la mano ¿por qué Dios hizo a Abraham pasar por esa prueba? atención eso es el diablo atención no 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 atención eso no es de Dios eso no es de Dios con tu único varón tu hijito oye ¿por qué lo hizo pasar por esa prueba? atención aquí recuerda que Abraham no tuvo hijos sino hasta la vejez y se lo dio y se lo querió quitar porque se enamoró de su hijo pero mira por qué la prueba mira por qué fue la prueba que Dios hizo pasar a Abraham hasta el día de hoy dos polos divididos por eso sí mira con solo Dios porque a Árabe y Judío tiene seis por lo menos pero es único mira por qué hazle eso mira qué fue lo que pasó este hijo que Abraham tiene ya al final tiene cien años cuando nace el hijo de la promesa porque ya tenía a Ismael pero ese no es la promesa de ahí es que viene el asunto hay que el lío de los árabe entonces el asunto es en la respuesta que le dé el ángel cuando le dice detente ahí vamos a encontrar la respuesta el arán en el pecho le dice ya estaba en la hora cero y el ángel le dice detente no le hagas nada al muchacho porque ya conozco que temes a Jehová o sea llegó a un punto en que se reveló lo que quería lo que tenía que ser revelado que había hecho Abraham en su vida que había traído duda a las mentes de los ángeles porque en este conflicto entre el bien y el mal los ángeles son los testigos dice el libro de Daniel o sea los ángeles son los que están asistiendo en el juicio Dios conoce el corazón y no necesita poner a un ser humano a prueba pero los demás seres creados por Dios no ven el corazón lo que ven es la acción por eso Jesús dijo por sus frutos los conoceréis entonces Abraham cada vez que se vio en un aprieto cada vez cada vez que Abraham se vio en un aprieto salía con una mentira no recuerdan cuando él pensó que lo iban a matar porque su mujer era muy hermosa le dijo di que eres mi hermana si entonces si adelante para pasar a Jony que nos están haciendo señas Jony le va a hacer una pregunta porque dice cuando hay dos o tres hablamos del señor pues se manifiesta y los demonios se levantan ya los demonios se están levantando di que queriendo acortar el tiempo porque se suponía que era como usted hasta las nueve y media quienes usted cree que son los 144.000 del apocalipsis capítulo 7 muy interesante los 144.000 del apocalipsis constituyen el pueblo de Dios que estará con vida cuando Cristo venga que nunca van a experimentar la muerte que solo serán transformados tan complejo ese grupo ese grupo va a recibir el sello de Dios antes de que se desaten los cuatro vientos que venció pero eso no fue lo que se va en el rapto no, 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 no recuerda que bueno teóricamente si son los que se van en el rapto en el arrebato pero no solo ellos sino también los muertos que resuciten 244.000 no cuando Cristo venga que levanta al pueblo que es lo que a algunos le llaman rapto que ya vimos que no es secreto tanto los que estén vivos que son los 144.000 como los que resuciten irán ahí con Cristo en ese arrebatamiento o sea los 144.000 representan el grupo de salvos que nunca van a pasar por la muerte que estarán con vida cuando Cristo venga excelente pastor y otra cosa la palabra nuevo orden mundial que asociación tiene con el apocalipsis muy importante nuevo orden mundial representa lo que en apocalipsis capítulo 17 versículos 12 y 13 habla de que todos los gobiernos del mundo se van a unir para entregar su poder y autoridad a la bestia al anticristo y se habla de la economía comprar y vender comprar y vender así por eso podrán prohibir comprar y vender el gurú está oye el gurú está no que no opina nada comprar y vender así las naciones no podrán comprar ni vender a menos el anticristo es religioso pastor es económico es económico con la economía no es religioso es religioso pero aplicará medidas económicas por eso a los que no le sirvan a los que no le sirvan por eso les podrá prohibir comprar y vender que hoy en día donde la mayor parte del dinero es electrónico eso no será algo difícil eso no será algo difícil de hacer esto es un martes conspirativo además hay que hablar de la bestia no vamos a hablar de la bestia de la bestia sobre el multiverso vamos a invitarlo otro día a la orden usted no tiene que hablar cómo están los alumnos cómo usted vio los alumnos y decir que el único programa que hacen a esta hora de todos los que dan es el único que usted puede venir a hablar de estos temas de nosotros nosotros no tenemos capacidad para tocar eso me impresionó eso me impresionó porque eso eso da a entender que este es un programa y una emisora que tiene una conexión con el corazón del pueblo o sea dar oportunidad que se traten temas como esto usted puede imaginar la primera y la última óyeme si ese hombre vuelve a ese programa miren va a estar buenísimo es que yo creo que no porque le van a jalar la oreja a ese programa por invitar a ese hombre ay no me inviten más lo van a prohibir tú eras ay mi madre esto se va a poner bueno interesante la atención de la gente que en un tiempo como el que estamos viviendo la parte espiritual desempeña un papel tan importante por lo tanto así un chiste negro que usted nunca va a pensar que Cristo iba a estar tan cerca de usted bueno déjame decirte déjame decirte que el señor Jesús dice que cuando tratamos bien a uno de nuestros hermanos es a él que lo estamos haciendo gracias pastores esperamos recibir los otros martes conspirativos a la orden estaba bien bueno bien bueno la verdad que me sorprendió mucho no lo dejan hablar casi pero mire ay 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 y eso fue solamente una pincelada de conocimiento de lo que tienen los adventistas porque en realidad este tema lo manejan bueno gente esta entrevista estaba dura 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 creo que mucha gente que no conocía de esta verdad ahora van a abrir los ojos yo quisiera que Ariel estuviera ahí porque Ariel siempre salta con una siempre salta con algo óyeme la verdad oculta del apocalipsis según los adventistas no según la biblia no según los adventistas martes conspirativo todo el que escuchó esta entrevista creo que la entendió a la perfección y usted va a entender mucho más cuando se ponga a estudiar los videos con nosotros por aquí arriba le dejaré un par de videitos para que usted vaya estudiando con su biblia en mano claro está y siempre con una palabra de oración al principio de cada estudio esto fue todo por hoy gente espero que le haya gustado esta reacción mi opinión no lo dejan hablar casi no lo dejan hablar lo interrumpían demasiado y hay mucha gente que no sabe la verdad hay mucha gente que todavía le falta esta pizca de conocimiento y de aquí en adelante esto marca un antes y un después porque ahora se van a alzar sataná no se va a quedar quieto con esta verdad sataná va a tratar de silenciar yo creo que hasta ese video creo que hasta se lo pueden tumbar esto pasó en esta semana y la verdad es que usted no ha escuchado nada con respecto al apocalipsis el apocalipsis tiene grandes verdades que con la historia a medida que usted va estudiando el libro de apocalipsis y la historia que va pasando usted se va dando cuenta de que está bien que está mal que fue lo que pasó que fue mire el conocimiento que hay aquí en la iglesia adventista principalmente es un mundo en todos lados hay muchas personas religiosas bastante religiosas pero son poco los que siguen a Cristo de verdad y para eso estamos aquí para acercarnos más a Cristo no ser fanático religioso porque si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua sino que engaña su corazón la religión del tal es vana si usted está en una religión y ve que le dicen ciertas verdades no diga ah esa es tu opinión yo respeto tu opinión tú tienes que respetar la mía la Biblia no se maneja así la Biblia es la verdad es una verdad y si ya tu corazón o el Espíritu Santo te llevó a tu corazón y te convenció de que es verdad en tu corazón tu mente tú estás diciendo es verdad tienes razón no refrenes tu lengua el que refrena su lengua engaña su corazón y la religión del tal es vana bueno hasta aquí gente espero que le haya gustado este video denle like suscríbase y nos vemos para la próxima y déjenme en los comentarios si quieren que haga otra reacción de otro video me lo etiquetan y bye strangers y nos vemos en los comentarios